¿Qué tal? Hoy les vamos a hablar de las estampillas de Estados Unidos de Colombia, parte 1. Esta emisión fue elaborada en septiembre de 1862 y sus valores faciales son de 10 centavos, de 20 centavos, 50 centavos y un peso. La casa de impresión fue Daniel Ayala, en la ciudad de Bogotá. Bueno, los Estados Unidos de Colombia sucedieron a la Confederación Granadina en 1861, aunque por breve tiempo se llamaron Estados Unidos de Nueva Granada. En 1863, la Constitución de Río Negro ratificó este Estado Federal, que recibió una clara influencia en los modelos constitucionales europeos y que comprendía el territorio de las actuales repúblicas de Colombia y Panamá, así como partes de Brasil y el Perú. De la impresión de esta serie de cuatro sellos, se encargó en Bogotá el impresor Daniel Ayala, según consta en el contrato del 26 de julio de 1862. El motivo de la serie es el escudo de los Estados Unidos de Colombia, aunque cada estampilla varía de color. El valor de 10 centavos es azul, es este, el de 20 centavos rojo, el de 50 centavos es verde y el de un peso de color lila. Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan opinar, nos den a conocer sus comentarios, los esperamos para un futuro video y hasta la próxima.